Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lago el Hobbit Y estamos con un nuevo desbloqueo de diseños de herrero Y para este desbloqueo pues vamos a ir hacia el diseño que tenemos justo aquí Para esto pues vamos a viajar hasta Valle Muy bien, bueno ahora vamos a venir por aquí Tenemos que ponernos con la mega pulta de Mitril Ya que tenemos que disparar hacia esta parte, vale Vamos a venir por aquí Ahora si Vale, seguimos disparando Muy bien, ya hemos despejado el interruptor de onda de Lego Así que vamos a seguirle disparando, vale De esta forma pues se va a desplegar esta plataforma Vale chicos Y por aquí cerca está nuestro diseño de herrero Para conseguirlo pues tenemos que destruir las banderitas estas rojas que tenemos por aquí De estas pues hay ocho me parece Aquí tenemos otra Ahí está, tres de ocho Cuatro de ocho Vamos Ahí abajo está otra Cinco de ocho Y por aquí tenemos dos más Hay que darse prisa antes de que se nos acabe el tiempo Vale, esta es La séptima Y por aquí tenemos la última Vale chicos Pues de esta forma vamos a conseguir el diseño de herrero que tenemos Ahí arriba Vamos a ir a por él Y aquí tenemos nuestro diseño de herrero Bueno chicos pues ahora vamos a irnos hasta Bri Para forjar Este diseño que acabamos de conseguir Muy bien pues ya estamos en Bri Ahora nos dirigimos hacia la herrería Esperamos a que se abra la puerta esta Vale ahora nos dirigimos hacia los diseños Y aquí tenemos la nieve pulta de Mitril Vamos a necesitar siete ladrillos de Mitril para forjar este diseño Vale Así que vamos A por el forjado perfecto directamente Ya que de esta forma pues vamos a conseguir Las dos versiones de este diseño de herrero Vamos presionando los botones que nos vayan indicando en pantalla Y ya lo tenemos Aquí está nuestra nieve pulta de Mitril Bueno ahora mismo vamos a salir de la herrería Y les voy a enseñar este diseño de herrero en sus dos versiones Vale Entramos en nuestros tesoritos Y aquí tenemos la nieve pulta de Mitril con su forjado normal Y por aquí está la nieve pulta de Mitril con su forjado perfecto ¿Para qué nos sirve? Pues ahora mismo vamos a saberlo Vale entramos nuevamente en nuestros tesoritos La nieve pulta de Mitril puede disparar a los interruptores de onda de Lego Y dispara bolas de nieve Si le disparamos a los personajes también podemos congelarlos Así que bueno chicos ya lo saben Espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay